Cuando tienes una amiga que te despierta Que te despierta la mañana del sábado a las 8 Solo puedo ser yo, que tengo una amiga que se llama Eva Bueno en si los sábados son días de ella y yo que salimos por la mañana Así como mi abuelita que salía por la mañana Así que me puse esa chaqueta, me puse ese pantalón No sé, me veo rara Estamos en... ¿Cómo se llama esto otra vez? En la Cala Campanar Pero es Cabo los huertos Cabo las huertas Muy bonito Ya llegamos por el lado del mar Ay mira, y ahí se ve Alicante Ay que chuli, me gusta Qué bonito Es que yo me vine con Pablo por aquí pero no recuerdo por dónde Una bajada que bajamos en montaña Yo, yo no quiero Ay que me vine con Pablo por aquí Que me vine con Rafael Y yo no puedo ir conmigo No, ya no yo no Yo, yo no puedo ir conmigo Porque yo me vine conmigo Yo no puedo ir conmigo De ningún lado Yo no puedo ir conmigo Porque yo no puedo ir conmigo Pues no puedo ir conmigo Sí Yo no puedo ir conmigo Música Esto parece que estamos en un desierto Como están las piedras de bonito Súper bonito Es que la verdad hay que Andar para descubrir las cosas así Tal vez hay gente que no mira la boniteza Pero a mí sí Y gracias a Dios tengo una amiga que también ve Esas cosas como boniteza Y si me paro aquí Me tomo una foto ¿Me caigo? Ahí Hay bastante gente que están haciendo senderismo por aquí Es súper relajante Que quiero subir esa piedra que dice Alicante ¡Qué fuerte! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Crees que podemos? Hemos subido hasta acá Y nos falta el trozo ese Me voy a llorar porque no he llegado Mira, me falta este trozo Pero el error que yo hice Es que me volteé y me vi Vi abajo Y cuando vi abajo No podía No podía más Mira cómo estamos Y me falta ese trozo No No soy capaz Y hay un perro en el agua Con su dueño que está vallando Ay, qué bonito Es que tengo que traer a mi negro aquí Seguro que le va a gustar Ay, hay un otro Pero el otro sí se quedó allí Sí Está en una piedra Lo que tiene que ponerla ¿Gelado? Sí Ya Gracias Tienes el bici, no cuesta nada pedalear, ¿ves? Cuando llevas el piñón flojo, ese plato grande, pedaleas mucho, pero te da una estabilidad. Yo no sé por la que tiene mi hermano, mi hermano tiene una de esas. ¡Hola, negro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! No, yo creo que justo estos no se caen los pelos como se caen de Jaco. Se fue a sentar la Kuki. Bueno, 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 bueno. El paseo se ha terminado con ese subido de escalera. Uy, me encanta. Un foto aquí se veía bien. ¿No? No. Bienvenido, un masculino.